Manuel Merodio, Secretario General y Ejecutivo del Conde. ¿Un torneo universitario de boxeo es la primera competencia formal o qué viene en el boxeo para el Conde? Sí, es el primer campeonato universitario nacional que lanzamos otros de boxeo, porque el boxeo ya forma parte del deporte oficial en el Conde. Por ahí este es el primer evento que hacemos para ver más o menos cuántos boxeadores tenemos. Para el semestre que viene viene un clasificatorio y viene un ya clasificatorio para clasificación de la universidad nacional. Hemos visto que ha estado abandonado por mucho tiempo el boxeo amanteador, pues para su preocupación de dónde también agarrar este deporte, ya que hay muchas universidades que lo practican, arropar a nuestros atletas, que aparte si no se pueden ir por el lado profesional, pues ya tengan un lado académico, ya tengan su carrera para afrontar la vida. Hay ahí varia gente que amedrenta a nuestros boxeadores, ahí el presidente de la federación aún no entiende, en vez de que se sume a participar con nosotros, prefiere estar ahí amedrentando a los estudiantes, que es un estudiante, ellos hacen el esfuerzo por estar presentes en los eventos y no se vale por ahí. A nivel del conde, ¿habrá alguna participación a nivel internacional en boxeo, prevén algo así? Sí, hay universidades mundiales, depende del país donde sea, en nuestra ocasión en el 2017 no lo convocan, pero en el 2018 hay campeonato mundial de boxeo, entonces veremos que los campeones de universidad nacional, que cuenten con el nivel para representar al país, vayan a ese campeonato, al campeonato mundial de boxeo. ¿El boxeo mexicano goce de un alto prestigio, de un buen nivel? ¿El boxeo universitario tendrá la misma capacidad? Sí, esperemos que conforme vayan, es deporte apenas oficial, por pasen los años va a tener que agarrar un poco más de nivel, tenemos peleadores de nivel, pero tendría que ir a agarrar un poco más de nivel, conforme van a pasar los tiempos y por qué no, a que un próximo campeón mundial, como los que maneja el consejo mundial, salga de aquí del deporte universitario, sería excelente. En la actualidad hay muchos boxeadores profesionales, algunos a nivel mundial, que tienen títulos universitarios, ¿podrían tener cabida en las competencias del conde? No, los boxeadores profesionales no los estamos permitiendo, ya que no se compara el nivel, por ahí es el único deporte que el conde no se le da a profesionales, pero hay que cuidar la integridad de los atletas, este es totalmente mateo, no se van a permitir profesionales. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más, agradecer a las universidades que con su esfuerzo mandan a los atletas a participar en este evento, que año con año se va a realizar, va a cambiar la sede, a lo mejor por ahí la próxima sede va a ser, puede ser Nuevo León, o puede ser la Universidad de Chihuahua, y que sean bienvenidos todos. Una última pregunta, ¿hay una idea aproximada de en cuántas universidades del país se practica el boxeo? ¿Y hay una idea de cuántos boxeadores tienen las universidades? Sí, por ahí hicimos este tipo de evento, para tener un registro de los boxeadores que hay en las universidades con las que contamos, hay varias que no pudieron venir por haber recibido amenazas de castigar a sus boxeadores, por ahí de la gente que no entiende que trabajando en conjunto el deporte sale adelante, por ahí al menos tenemos unas 50 o 60 universidades que tienen boxeadores como tales, hay muchas que tienen en sus carreras de actividades físicas el sistema de boxeo, entonces ahí se van sumando 50, 60, y probablemente habrá más ya siendo oficial el deporte. Es muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en cada informe. Gracias a ti.